Visitando los lugares, los distintos lugares del interior y en este caso estamos en el municipio de Porvenir. Hoy estuvimos acá, estamos trabajando desde acá, viendo que se siga trabajando como se viene haciendo, manteniendo los espacios verdes de toda la jurisdicción del municipio de Porvenir. Aclaramos que también están trabajando en Esperanza. Una vez que se termine o más o menos quede más prolijo el municipio acá, Pueblo Porvenir, vamos a ir a Estación Porvenir, porque la tentación ya lo hizo Paisandú hace unos meses atrás, a fondo. Y bueno, estamos haciendo el mantenimiento, gestionando el trabajo que realizan Jornales Solidarios y el Plan Acceso. Hicimos un barrido otoñal en todo el municipio, en todo el pueblo Porvenir, donde nunca había pasado un barrido otoñal, que la función que cumple es que cuando llueve, que esperemos que llueva, también el agua pueda correr y dejar limpio eso. Luego hicimos un corte de pasto, ustedes pueden ver en la avenida central, por ejemplo, que está muy cambiada, en la plaza para Memir 2, vamos a entrar a trabajar en lo que es una canchita que juegan los chicos también. Colocamos una luz acá, enfrente a la capilla, que lo habían pedido. Arreglamos una hamaca que estaba rota, para que los niños puedan hamacarse. Cortamos el pasto de la plaza, hacemos todos los días la revisación de que no haya nada tirado, ningún cortante. Bueno, hicimos una poda importante de cosas secas, que se van a volver a plantar. Luego, ahora estamos, se lijó todo lo que es bancos y para pintar, se limpió todo y ahora le estamos dando la pintura. Algunos están trabajando acá en pintura, otros están cortando el pasto, como ustedes pueden observar. Otros están en el rincón infantil, que era una mugrera, como estaba, el lugar donde juegan. Supuestamente tienen para jugar los niños, los menores, los niños, de 0 a 5 años. Ahí se está pintando el muro y se hizo limpieza y se hizo poda. Hemos encontrado baldosas, por ejemplo, en la avenida que estaban tapadas de pasto, que se descubrieron. En el CAIF también se descubrió una vereda que no existía. Y bueno, es lo que estamos haciendo, gestionando y trabajando con el compromiso de siempre, que tenemos conjuntamente con el Intendente Oliveira, para que los vecinos se sientan cómodos en su lugar donde viven y puedan disfrutar de esto. Es una hermosa plaza, es una hermosa plaza que creo que va a estar muy disfrutable a partir de estos momentos, de este último mes que la estamos gestionando.